Si tenés un ratito y me haces un huequito no estaría mal Busco con quién pasar el fin del mundo Disculpa si lo repito, es que en verdad lo necesito, estoy solo Tan solo, en el fin del mundo Te canto y te abrazo hasta que te dormís Decime qué hacer para hacerte feliz Tus idas y vueltas tal vez no entendí, perdón Espero que llegue muy pronto el verano Y jugar a dejar lo que fue en el pasado Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo Sé que no es fácil ser vos Tampoco lo fue para mí Cambiaría tu lugar por el mío Si pudiera Y si busco un amigo es porque ando perdido en el viaje Se cansa el alma sola y con tanto equipaje Ya no sé a dónde estoy yendo, ni de qué estoy huyendo Solo sé que estoy En movimiento, tal vez con vos Y adónde sople el viento El viento El viento Que va, 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 va Te canto y te abrazo hasta que te dormís Decime qué hacer para hacerte feliz Tus idas y vueltas tal vez no entendí, perdón Espero que llegue el momento adecuado De mirarte a la cara y decirte que te amo Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo Salta que acá abajo estoy yo Olvida toda preocupación Y cambia tu lugar por el mío Como si pudieras Sé que no es fácil ser vos Tampoco lo fue para mí Cambiaría tu lugar por el mío Cambiaría tu lugar por el mío Si pudieras Te sumiré tu lugar por el mío No me lo hagas Como si pudieras Chau No me lo hagas Oye en el mío Se un no te suelto la misma ¿En el mío Oye en el mío Esto ya debe Sentir Перcambiaría tu lugar por el mío Se un no te suelto la misma